Cállate. Quítate la venda. Abre los ojos. Pon los pies en la tierra. Tu único atributo es el de ser de familia rica. El dinero ni siquiera es tuyo, mi reina. Es a tu papá. ¿Tú crees que podrías gustarle a cualquier hombre? ¿Quién se va a fijar en ti siendo como eres? Nadie. Oiga, Miquel. Óigame. Otra vez molestando. Fuera de aquí. O te agarro a palos. Solo eso me faltaba. Que ahora la gata me quiera sacar las uñas. Piensa bien lo que te dije. Aunque te duela bien, sabes que tengo razón. ¿Y ahora con qué te salió, mi niña? No tiene importancia, nanita. Es mejor que nos vayamos. ¿Por qué es la verdad siempre verdadera? ¿Eh? Pues es claro. Porque es lo que es y no hay ni otra. Y por más de que intentemos taparla al final, siempre sale a relucir. Por lo mismo, debemos establecer como una norma, como una regla en nuestras vidas, el ser sinceros y hablar con la verdad. De lo contrario, estaríamos mintiendo. Y cuando mentimos, engañamos. Y cuando engañamos, pues es claro, no estamos hablando bien. Y cuando no hablamos bien, pues es claro, estamos hablando mal y no bien por lo que hacemos mal. Lulú, está así por todo lo que le metes en la cabeza. No es justo lo que ustedes le están haciendo, Pilar. ¿Tú qué sabes? Soy su madre. Ella no ha debido irse así de la casa. Estoy vieja y enferma. Usted no le dejó otra salida. Prefirió que él se quedara. Así que ahora, no se queje. Yo la perdono, padre. Pero de ahí a regresar a vivir a mi casa con ella y mi hermano, ni lo sueñe. No. Padre, Lulú tiene razón. Ella no tiene por qué seguir soportando los malos tratos de Gerardo. Ve a darle un beso y ya. Pero, Nana, ella fue la que empezó con el pleito. Además, me dijo cosas horribles. Y estoy siendo sincera y hablando con la verdadera verdad. No sé con quién se habrá podido ir, Jorjito. Él no conoce a nadie por aquí. ¿Quién sabe, nanita? Ni modo. Otro día lo ves. Te veo tristón en mi corazón. ¿Qué te pasa? Ah, ya sé. Estás extrañando al galán. ¿Seguro? No. Está preocupada por unas tonterías que le dijo Miguel cuando íbamos para la iglesia, ¿verdad? No me extraña. Porque eso es lo único que esa infeliz hará ser en la vida. Fastidiar. Pero de eso a que tú le hagas caso. Hay cosas que te duelen. Aunque no quieras. ¿Quién se va a fijar en ti siendo como eres? Nadie. Alejandro Domínguez. Sí, es el hijo de Carlos y doña Zoraida. Ya nos hicimos novios. Solo lo he visto algunas veces, pero se ve que es un buen muchacho. Espero que no me salgas con que quieras que te lo presente oficialmente. Belinda, cuando venga a visitarte me gustaría platicar con él. ¿Sabes qué? Más es tú no. Yo creo que no le va a interesar mucho socializar contigo. Soy tu hermana y por eso me preocupo por ti. Sí, Valeria. Ya lo sé. Pero si vienes para estar conmigo, no para hablar contigo. ¿Qué te parece si lo invitamos a cenar? Luego vemos, ¿sí? Oye, ¿te importaría mucho dejarme sola? Es que, no sé, quiero terminar de lograr esto que compré y la verdad es que me distraes. Te ayudo. Me gustaría, ¿eh? No, gracias. Mira, ¿por qué no te vas a dar una vuelta? No sé, ve a... Vete a dormir un ratito. Ándale, ¿sí? Pórtate bien conmigo. Déjame sola, por favor. Está bien, ¿qué? Gracias. No sé por qué le conté lo de Pablo. La verdad es que no venía el caso a mencionársela. Ella es muy bonita. ¿Estás seguro que no la sigue queriendo? Ella es muy superficial, Valeria. La verdad es que nunca... nunca supe si la quise o no. La soledad es mala consejera. Sí. No me lo tiene ni que decir. Lo sé mejor que nadie. Valeria, ¿no le parece ridículo que sigamos hablándonos de usted? Si somos amigos, ¿por qué no nos susteamos? Yo también me hubiera encantado tomar el lunch con ustedes, pero, como te dije por teléfono, yo ya había hecho planes. ¿Y a dónde fuiste? A un picnic. Con unos amigos que conocí en el hotel. Estuve hablando con Francisco. Y como te podrás imaginar, salió a colación el tema de Marcia. Es una auténtica fechita. Te tomó el pelo a ti y me lo quiso tomar a mí. Espero que no le hayas creído. El rancho de Francisco está al borde de la quiebra. Por todo lo que don Gustavo gastó en ella. Marcia lo llevó a la ruina. Ay, por favor, Valeria. Eso es ridículo. Ese tipo es un imbécil. Que si atreva a repetir esas cosas delante de mí, le parto la cara. No está bien que el tal Francisco ese se ponga a calumniarla de esa manera. Si es tan egoísta y le molesta tanto que su padre se haya enamorado de ella, lo menos que puede hacer es cerrar la boca. Todo el mundo, Jorge, comenta siempre que ella se había casado con don Gustavo por interés. Hablan porque no saben, porque no la conocen. ¿Y tú? ¿Tú se la conoces? Pues para que te lo sepas, sí. Somos amigos y me cuentas sus cosas. No creas en lo que él te diga. Está tratando de enredarte. Abre los ojos, Valeria. Perdóname, Jorge, pero no. Por lo visto es ella la que está tratando de enredarte a ti. Y sinceramente, no entiendo por qué lo hace. Valeria, no quiero que salga lastimada. Las dos somos mujeres y estamos en la obligación de ayudarnos, de apoyarnos, de protegernos. No. Yo no necesito que nadie me proteja. Y mucho menos usted. No quiero que me siga buscando. Menos para hablarme mal de Francisco. ¿Cómo se atreve a intrigar en su contra después de todo lo que le ha hecho? ¿Yo? ¿De qué está hablando? Usted lo sabe mejor que nadie. No me pida que se lo recuerde. Mire, Valeria, no sé qué tantas cosas le puede haber inventado Francisco sobre mí, pero le garantizo... Mire, 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 Marcia. Yo soy una mujer muy clara y muy directa. Y detesto andarme por las ramas. No quiero saber nada de usted. Quiero que se largue de mi oficina y de mi tienda. Y que no vuelva a poner un pie aquí. Tampoco es bienvenida en mi casa. Y para que lo sepa, no me gusta nada su amistad con Jorge. Usted me está ofendiendo y sin tener ningún motivo. ¿Le parece poco que quería hacerme caer a mí en sus intrigas baratas? Ya le dije lo que pienso. Así que espera para alargarse. ¡A mí no me toques! Mucho cuidado. Por mucho menos. Hay quienes han quedado sin manos. ¡Ay! No puedo creer que confíe tan ciegamente en todo lo que Francisco le dice. Está cometiendo un gravísimo error. Ay, Dios mío. Discúlpeme. No debería estar llorando, pero... me ganó el sentimiento. No puedo creer que haya reaccionado de esta manera. Conmigo no funcionan las lágrimas. ¿De qué manera voy a hacer entender que está perdiendo su tiempo? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Haberme enamorado de un hombre mayor? ¿Haber permitido que me diera regalitos para demostrarme lo mucho que me amaba? Lo llevó a la ruina. ¡Eso no es cierto! Yo no sabía que él tenía problemas económicos. Yo nunca le pedí que me diera nada. No quiero seguir hablando con usted. ¿Va a irse o no? Está colmando mi paciencia. Muy bien. Después no diga que no se lo advertí. Cuando se arrepienta de haber creído tan ciegamente en Francisco, entonces se va a acordar de mí. Tal vez se me fue la mano. ¿Qué? Pero tú sabes que yo no soy de medias tintas. Sí lo sé. O me ponía a oír todo el veneno que estaba por echar, o la paraba en seco. No te sientas mal, mi corazón. Hiciste bien. Bien hecho. A ver si todavía le quedan ganas de seguir molestando. Para evitarlo, es que corté toda relación posible con ella. Total. Para lo que te hubiera servido una amistad así. Lo único que buscaba era ayudarte. No. Quería intrigar. Y eso no se lo permito a nada. Está ciega. Ese hombre te trae tan alborotada que te resistes a aceptar la clase de alimaña que es. Es honesto. Serio responsable. Y tiene toda la razón del mundo al estar furioso con Marcia. Es el colmo que encima de todo lo que ella ha hecho, ahora pretenda ponerse en plan de víctima. Y hable mal de él por todos lados. Ah. Ahora es por todos lados. Pues que entera le estás. ¿Con quién más ha comentado algo? A ver. Dime. Dime. Seguramente. Seguramente. Con todo aquel que esté dispuesto a oírla. Nunca falta ningún imbécil capaz de creerle. Tu vida puedes hacer lo que te venga en gana, pero que te quede muy claro que no vas a disponer de la mía. Nunca he dicho lo contrario. ¿Le prohibiste a Marcia que tuviera tratos conmigo? ¿Cómo se le llama eso? ¿Que le prohibí qué? Mira nada más cómo cambian las cosas. Le dije que no me gustaba su amistad contigo. Y es la verdad, Jorge. Pero de eso a que yo le haya prohibido... Mira, pues si no te gusta que la vea, te aguantas. Y ahora mismo voy a buscar un lugar a donde irme. Ya parece que por dejarme vivir aquí vas a tener derecho a decidir qué puedo y qué no puedo hacer con mi vida. Haz lo que te venga en gana. Finalmente, ¿qué diablos me importa? Sí, sí, ya renuncié. ¿Quién iba a decir que mi vida iba a tener un cambio tan radical? Tal vez debiste pensarlo un poco más. No, no, no. Yo no puedo estar aquí y allá al mismo tiempo. Aparte ya te dije que lo único que quiero es regresar para estar ahí contigo. ¿Cuántos días más vas a quedarte? Pues, no sé, no sé. La verdad es que no sé. Tal vez dos o tres. Estamos elaborando una propuesta con mi amigo Javier para tu papá. ¿Propuesta de qué? Pues, como sabrás, le debo mucho dinero. Estamos viendo la forma de refinanciar la deuda. Pero... ¿Por qué no dejamos de hablar de negocio y hablamos un poquito de ti? ¿Por qué no me cuentas cómo te ha ido hoy? ¿Qué has hecho? Igual que todos los días. Aburrido y rutinario. Hola, mi amor. Qué bueno que vienes. Estaba revisando las facturas que Gustavo dejó de pagarme y... Francisco me debe una pequeña fortuna, ¿eh? ¿Eh? ¿Ese no es problema mío? Pues no, pero casi sí. Si te gusta, podría buscar la manera de llegar a un arreglo amistoso con él. Sería capaz de cualquier cosa por hacerte feliz, mi vida. Si piensas que puedes comprarlo como lo hiciste con Miguel, déjame aclarar. Por supuesto que puedo, mi amor. No, papá, te equivocas. Francisco no es a los que se dejan comprar. Ay, mi amor, todos se venden. Lo importante es llegarles al precio. Si te gusta, es tuyo. Tú decides. Te voy a aclarar algo, papá. No necesito que le pagues a nadie para que esté conmigo. Aunque te cueste reconocerlo, Francisco sí está interesado en mí por lo que soy, no por lo que tú tienes. ¿Are you sure? No, no, por supuesto que no, pero tal vez se te fue la mano con esa mujer. No tenías por qué ser tan grosera. Más vale una colorada que mil descoloridas nada. Si no le digo lo que pienso, se lo hubiera pasado atosigándome a diario con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. No me gusta que Jorgito y tú se peleen. A mí tampoco. Me dijo que iba a irse a vivir a otro lado. Espero que se calme y no haga estupideces. Hablando de irse. Quiero dejar esta casa. Quiero dejar esta casa.